¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas. ¡Yo me encuentro estupendamente vergas! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los malditos errores que ha tenido la compañía Microsoft. Es decir, esas putas consolitas de Xbox, ya que hablé de los errores de Nintendo y de Sony. Y también, esta compañía no se salva de nada. Así que, acomodados en su lugar, coged unas buenas patatuelas que le vamos a dar caña al vídeo de hoy. Que molará flipante, chavales. Número 5. Presentación del Xbox One Han pasado 10 años después de la presentación desastrosa y horrible de la Xbox One. Con este cabrón llamado Don Matri, que no mames, fue despedido unos pocos meses después por la compañía. Y el primer error de esta chingadera de conferencia fue el nombre de Xbox One. No mames, todos se confundían con el primer Xbox. ¿Por qué le pusieron Xbox One? ¿Por qué no le pusieron Xbox Three? No mames, qué mamadas. Un nuevo motor gráfico para FIFA y NBA. Pusieron en aburrimiento a todos los cabrones que estaban ahí. Solo destacaron Forza Motorsport 5 y Call of Duty 2. Pero de ahí todo fue aburridísimo. Pero el verdadero punto final fue cuando nos enteramos del precio de la consola. Xbox One saldría al mercado con un precio de 500 dólares. 100 dólares más caros que PlayStation 4. Y el motivo de esto es que Kinect venía incluido, cabrón. Aparte de que si te prestaban un videojuego, comprabas un juego usado. No lo podías utilizar en la misma consola. A la verga, cabrones. Imagínense que esto hubiera estado presente en el Xbox One cuando ya salió en noviembre. No mames, es que sería una hiper cagada. Yo me hubiera pasado directamente al PlayStation 4. Número 4. Control clásico. Mejor conocido como el mando Duke. Esta puta mamada que salió ya hace un puterísimo de años. Junto a la primera Xbox. Para contraatacar a PlayStation 2 y a Gamecube. Los cabrones de Microsoft dijeron. No mames, tenemos una consola bien vergas. Pero nos sacó. Esta puta mamada del bolsillo, cabrón. El control más feo de toda la puta historia de la compañía Xbox. Nada más, vean. Eran para putas manos de un puto gigante. Yo estoy bien puto alto, cabrones. Pero esta puta mamada cuando quería controlarlo. Pues no. La verdad estaba muy horrible. Solo miren, cabrones. ¿Cómo vas a poder hacerle competencia al control del Gamecube? O ese puto control para niñitas del PlayStation 2. Que no pesa nada, no mames. Microsoft siempre nos quiso engañar en esos tiempos. Diciendo que con este puto control. Podías jugar a sus exclusivos. Especialmente al Halo. Bien vergas. Pero en realidad, no cabrones. Todos los putos usuarios de Xbox se quejaron. Así que los cabrones de Microsoft. Dijeron a la verga. Les vamos a sacar otra versión más chingona. Y después sacaron un control más decente. Parecido al de Xbox 360. Número 3. Kinect. Apareciendo por primera vez para Xbox 360. Esta chingadera llamada Kinect. Era una camarita que hacía que tú fueras el mando. O sea, el control. Tú podías hacer movimientos. Y ahí podías jugar a tus videojuegos favoritos. Entre comillas. Porque los juegos para Kinect estuvieron un poco horribles. Están viendo nada más. Vean a estos pendejos. Se ven bien idiotas saltando ahí. Como la porquería del Kinect Adventures. Que es uno de los juegos más vendidos. Pero era porque venían el Xbox. Junto al Kinect. Y esas chingaderas. Pero no mames jugar al Dragon Ball Kinect. O al Star Wars Kinect. Sí que era una basofia. Solo miren como se ven bien idiotas. Estos cabrones querían copiarle al puto Wii. Pero nada. Nada que ver. Era simplemente aburridísimo. Te querían también engañar con las chingaderas. De que tu avatar se movía. Y la mamada. Yo para qué verga quiero moverme con mi puto avatar. Yo quiero estar acostado. Jugando. O sentado. Bien vergas. Clásico. No estar moviéndome ahí a lo pendejo. Si yo quiero moverme a lo pendejo. Me voy a jugar fútbol. O al puto gimnasio. O a la verga. Yo quiero estar descansando. Cabrones. Miren. Esa cara de mocosos pendejos. No mames. En realidad. Sí que me cagó. Y me sigue cagando hasta la fecha. El Kinect. Aparte. Como les dije. En el error anterior. Del precio del Xbox One. Y la mamada. Que tenía que venir. A huevo el Kinect. En esa chingadera. Que aburrido. Número 2. Falta de exclusivos. El argumento número uno que tienen los piperos hacia Xbox es. Es que. Xbox no tiene exclusivos. Por eso yo me pasé a Sony. Bueno. Soy Sony toda la vida. Dead Stranding. The Last of Us. Demon's Soul Remake. Entre otros juegos. Y sí. Tienen razón los hijos de toda su puta madre. Pero hay otra compañía. Que se llama. Creo que se llama. Nintendo. Que se los traba. Pero lo que no hay que dejar atrás. Es que Microsoft no ha sacado buenos exclusivos. Esas mamadas de Rise. O Forza Motorsport 7. Pues no estuvieron a la altura. Como muchos creen. Ni siquiera el Gear 5 estuvo tan alto como sus primeros tres juegos. Pero ya que vergas. Ya que Microsoft. Pues le vale un poquito verga a los exclusivos. Y nos ha dado buenos servicios como el Game Pass. Pero no chavales. No por eso le estoy mamando la riata a Xbox. Entre Sony, Microsoft y Nintendo. Pues Microsoft se queda demasiado. Pero demasiado atrás con sus putos exclusivos. Porque no son tan buenos. Como los de sus compañías rivales. Así que ponte vergas Microsoft. Y sigue comprando estudios. Para que tengas los derechos de autor. De esos putos juegazos. Que te han caracterizado toda la puta vida. Bueno, o al menos del Xbox 360. Número 1. Luces rojas. Este es el peor error de la compañía Microsoft. Sin duda alguna. Como madre se va a estar vendiendo una consola. Que va a valer riata. A los pocos usos. No va a tener nada de durabilidad. Esta chingadera. Yo tengo el primer Xbox 360. Y fue un milagro que no me aparecieran las luces rojas. Y para los chavales que nada más están viendo este video. Porque les apareció por ahí la mamada. Y no saben que son las luces rojas. Pues las luces rojas. Fue una mamada que apareció en el Xbox 360. Especialmente en el primerito. Significaba que había un código en el Xbox 360. Que indicaba una falla general en el hardware. También se le conoce como el anillo rojo de la muerte. Quiere decir que dos o más componentes han fallado. Y que el sistema no puede operar. Así que si chaval. Había valido una reverenda mierda tu consola. Y tenías que enviarla a un técnico. O directamente con Microsoft que te la cambiaran. Pero sí que tuvieron varias pérdidas estos cabrones. Millones de dólares. En composturas. Después salió otra puta Xbox 360 Slim. Que ya no presentaba este fallo. Pero los que tuvimos la primer consolita. Dijimos. No mames. Prefiero ser de Playstation 3. Porque al menos no tienen este pinche error feo. No mames. Esa madre es Sauron. Del señor de los anillos. Maldita riata. Lo bueno es que les dije chavales. No me pasó a mí. Vaya que ha tenido muchas blasfemias Microsoft en los últimos años. Pero eso no le quita el mérito de putas consolotas. Bien vergas y deliciosas. Que nos ha entregado en el mercado. Y sí que las disfrutamos bastante pasados de riata. Muy bien chavales. Si les gustó el video. Dejen su comentario aquí abajo. Los invito a suscribirse. Denle like. Y si quieren. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.